Hola gente, subí tiktoks, ahora subí tiktok, como dije Acabo de subir hace una hora, mira, hace ocho horas Hace un día, hace un día, ayer subí dos también Por ejemplo, subí este de aquí ¿Tienes tu WP? ¡Ah, la concha! ¡Ya! ¡Anda mide, anda mide! Anda mide, craftcito, tú mismo eres, confío en ti, confío en ti, no veo nada de ti imbécil ¡Apura craftcito! Ataca, 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 ataca No, no, porque te levantas que llevas las pelotas Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ya pasó Vamos a cagar en sedición Está llévenido ¿Por qué detuvieron a Samuel? El Samuel, carita, fachera, facherita Se rí Con protección de la Yotupamecano ¿O se la creyeron? Pero eso pasó de verdad, weón No, 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 todavía no acaba, dice Pendejazo, weón Eso se tiene que comprar, ese sirio está caro, mira Vamos a buscar ahí Entonces, re Soy un imbécil Una cosa nomás Silvato de árbitro deportivo dorado Pero hay más baratos, hay más baratos He visto por ejemplo este de aquí Silvato de árbitro 40 soles Igualmente 120 para un silvato es un poquito caro, eh Pero sinceramente pensé Seguramente habrá uno ahí Se llevaba todo chupado por Quisano Ronaldo, 200 valores Conteníme con papel Todo bien Conteníme con esta huevada, dice Pucha madre Chorrito, ya no importa Veo con la mano Veo con la mano, weón Decían, ¿por qué eso va a ser peor que la mano, weón? Lo menos quedó horrendo la verdad con la mano, weón Se la receta Ahí termino ya, faltó lija... Pudo poner más cosas Pudo poner plantas, no sé Uy, 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 uy Le callo, jajajajajajajajaj Le callo en la casa y llega con una gufra en la cabeza Tatamu y intentando avisar lo que va a suceder, dice Uy, 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 uy No puedo ir al banco, no puedo ir a una farmacia, incluso un pequeño presente por navidad a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, soy el único peruano a nivel nacional que ha sido retirado el padrón. En mi casa, todos tienen las dos rotos, yo no tengo lo mismo, tengo lo mismo. Cuando eres ratero pero Choro Montse. Llevaban las investigadoras, se escucha claramente como el sujeto intenta intimidarlas. No me meto el fondo, te meto un plomazo en la cabeza concha, tomare con nadie el Choro. Llevaban si el otro muy conflicto intentan mirar. ¡No tengo! ¡No tengo! A ver dice! ...meben, meben... Ay, oh, mi hermano. ...escondidos los celulares u otro objeto de valor. A ver … Ay, ayếb en dice... Ay, ya! Sigan nomas. Vienen cuidado. Justo estamos haciendo un trabajo ahorita. El hombre se percata de la cámara Que grabó su ilícito acto Él huye a bordo de ese vehículo de placa De 8 Más estúpido para irse en el carro No lo cagues a tu pata A menos vete corriendo para otro lado Hasta que te graban Si te van a tapar ya te vienen a tapar hace rato Bien gil Hasta para robar hay que tener un poquito Ya lo picharon Más estúpido Este tipo de cosas debería pasar en Perú Porque ese ladrón era Monce Y este policía Huevón quiero ver Una persecución entre ese choro Y este huevón Este policía Porque no lo puedo poner en una red Desde atrás Que huevón Este es mi Perú gente Este es mi Perú Así que El que pasa es que tiene que estar Las fuerzas igualas gente Si no Este Sería muy fácil No mames No mames Navidad en Perú Y año nuevo Corre por tu vida huevón Feliz Navidad Feliz Navidad Mano Feliz Navidad Casi se muere ese huevón Feliz Navidad papi Suele pasar Dice Feliz Navidad Não Perdón Vamo Cerebrando dec Lle c el 19 de diciembre lo decidirá a la lista de los olivos lo voy a enfriar porque no va a la chocolatada oh gente, ahora esto parecía gemido es esto de aquí un pasacaso pensé que era gemido de quien dice mira lo que nos encontramos aquí mira una rata pero hasta las huevas este tigre 1 un tigre 1 a ver le vamos a tocar un poquito a ver le tocamos a miña que miedo yo veo esa huevada y me tomo un avión al dubai a dubai por qué que asco huevón esa gente tigre 1 dice después te me ocurres a menos si pueden escribir en el chat con el poco modo subspe invitar a todos en perú a la chocolatada en alja que será hecha por jesús andrés para ayudar a los niños del asentamiento humanos aquí en perú para que tengan una bonita navidad ah pues si hombre ir todos a a los olivos 15 304 en liva perú que pendejada perrito por qué me puse la música triste cuando ves a alguien o te has preguntado que sucede en su cabeza disculpa papeto las otras mi hija si yo tenemos una sorpresa para te no hay tanta diferencia ahora no hay tanta diferencia antes había mucha más y y y castellando vamos a cenar acá y bueno lo que te crees que se partió a todos estás interrumpiendo a max se sabe si si max no hay 19 no hay tanta diferencia antes había mucha más de 거기 te preguntan que haces en las mañanas 2 puntos vx dx dx de x de 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 sketch punto pregunta que haces en las uñas con corta un con alicate esta la música Un cuchillo no se puede Con hacha Cierra, cierra Este huevo Te caes en la cama Te caes en Bueno, eso también Te caes en un charco Es jodido que haces en un charco No te mueres Te caes No mames, es un charco pero de lagarto Concha su madre, ahí si ya cagaste Te caes en un pozo No, el pozo iba antes, creo Puta caca, huevón Inodoro con caca, te caes en inodoro con caca Te caes en un volcán ¿Por qué ponen primero lagarto Y después inodoro con caca? No entiendo Te pica un mosquito Te pica una araña Ok Te pica una abeja Te pica una tarántula Te pica un escorpión Uy, ahora Me vi, gente A la mierda, ¿qué es eso? Eso no sé qué es, la verdad Ignoro Naces en Suiza Puta, va a salir Perú, creo Naces en Estados Unidos Naces en México ¿Dónde se en Agueganista? No sabía que íbamos a salir nosotros en Perú En el Congo, encima ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Dónde? ¿Dónde? Este... Puta, mejor no digo nada Mejor no digo países, huevón WTF WTF mi cerebro WTF es eso, huevón ¿Cómo? ¿Qué cosa es eso, huevón? ¿Qué es esto? ¿Cómo están andando sin cabeza? ¿Qué asco? No, mami, huevo Amigo Me morí Amigo, amigo Me morí No, es una broma Broma, mía Qué imbécil, huevo Y ahora enterarme que con Chisamal le sacó un nuevo video Manrique González Abellaneda Manrique González Abellaneda ¿Vos? Manrique González Abellaneda Manrique González Abellaneda ¿Vos? Pino Nicolás, 17 ¿Y vos? Guillermo González, 17 ¿Vinieron ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? ¿Vos? Voluntarios para ir en la guerra, huevón Yo de seis años cuando me decían que el sol explotará en Guadalupe Cuatro mil millones de años Bueno, está quedado este huevón